Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Gritotal TV. Hoy tenemos en la presencia de Paulino Rodríguez, un reconocidísimo periodista enfocado en temas políticos y económicos. Vamos a aprovechar a Paulino para hablar de lo que se viene, o de lo que estamos viviendo más que nada, en cuestión de política. Vamos a hablar de política y también de este escenario caliente en cuanto a candidaturas. ¿Cómo ves algunos de los principales precandidatos, al menos, a presidentes? ¿Cómo ves quién se está definiendo en cuanto al peronismo, a la oposición, al pro? Un poco el escenario general político hoy por hoy. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y muy generoso de tu parte. A ver, yo te diría que hay un escenario que está bastante claro en términos de que hay un partido que tiene una vocación real de poder y que quiere consolidar ese espacio más allá del 2015, con enormes problemas, que es el espacio del oficialismo y que depende básicamente de la decisión de la presidenta, pero que ha abierto un abanico de opciones hacia abajo. Entonces ahí tenés a Scioli, ahí lo tenés a Randazzo, eventualmente a Uri Barri, allí quiere Julián Domínguez, quiere perforar a Agustín Rossi, quiere ser Juan Manuel Urtubey. En fin, yo creo que ahí hay un escenario de un tercio del electorado, un cuarto, dependiendo del humor social, los vaivenes de la política y cómo el gobierno llegue finalmente tras la transición a los meses previos a esa elección de octubre. Y en particular a la elección de agosto. Pero ahí hay un espacio donde lo desigual tiende a sumar algo a lo propio, que es lo que por momentos expresa en Urtubey y el propio Scioli, y entonces yo diría que es un escenario o un espectro no desechable en ningún caso de cara al futuro. Después está el esfuerzo de las individualidades, Macri, Massa, intentando mediar en esa lógica de llegar a la segunda vuelta de Albrotage con el candidato del oficialismo eventualmente, o del espacio UNEN. Yo te diría que la construcción tanto de Macri como de Massa son construcciones bastante análogas, parecidas, confluyen en varios aspectos, representan un votante bastante parecido en distintos lugares, y va a depender de mayor o menor éxito de tanto Macri como Massa, de cuánto la gente se aleje del peronismo, cuánto la gente vuelva al peronismo. Si la gente decide dar vuelta a la página no solo del kirchnerismo, sino del peronismo, Macri tendrá más chances, y si la sociedad decide dar vuelta a la página solo del kirchnerismo, no del peronismo, tendrá más chances, efectivamente, Massa. Porque además ha puesto la mirada en la gobernabilidad, en el después, una vez que lo elijo, qué hace, digamos. Y allí hay ciertas certezas respecto a Massa que no están demasiado claras respecto a Macri. Por ejemplo, cómo Macri lidiaría con los gremios, cómo haría con, finalmente, la imposición de sus políticas sin tener una estructura y un armado nacional, cómo sería un congreso tan adverso, cómo se gobernaría desde la minoría, etcétera. Y después está el espacio, el abanico del Frente Amplio UNEN, que yo te diría que tiene muchos más desafíos que cualquier otro. Tiene un poder de construcción casi no basado en la gestión, salvo las excepciones de los intendentes y la gobernación de la provincia de Santa Fe y parcialmente corrientes. Es un espacio, digamos, que tiene al radicalismo como principal estandarte. Son ocho partidos. No son fáciles los egos. Tenemos la conducción y la mesa de toma de decisiones. Es una mesa colegiada que ha hecho esfuerzos, yo te diría, muy valorables en términos de demostrar cierta unificación de criterios, pero que tienen aspectos disímiles en cuanto a las perspectivas de cara al futuro. Ahí está dividida la mesa en torno de aquellos que quieren confluir con Macri para una opción republicana, más amplia, que convierta ese espacio no en una opción electoral, sino en una opción real de poder. Y aquellos que deciden caminar y transitar el camino más testimonial, más ideológico, más de una candidatura puesta en la plataforma de campaña, más que en la idea de poder alcanzar el poder. Yo creo que eso se puede quebrar si hay un acuerdo con Macri, casi inexorablemente, el socialismo, el GEN, etcétera, no van a confluir. Lo que creo más probable es que puedan hacer acuerdos circunstanciales de coyuntura a nivel distrital. Es decir, que haya provincias donde todos confluyan, buena parte de las que el macrismo no ha construido poder político propio, y también en aquella donde el macrismo ha construido poder político propio, pero que va a ser una tarea de ajedrez que veo todavía incipiente, verde, como un fenómeno político con signos de interrogación más que con certezas, y habrá que dejar andar. Ahí no hay un producto en góndola de 20 puntos, digamos. El radicalismo se caracteriza por tener un centro de logística y un canal de distribución espectacular, pero le falta el producto en góndola. El macismo tiene el producto en góndola y empezó a tener logística y cierto canal de distribución a partir de esas fugas del peronismo de los que cobijaron al kirchnerismo y que decidieron anticiparse y en virtud de la preservación dar un paso hacia el macismo. Y Macri también tiene un producto en góndola, pero no tiene esa logística y ese centro de distribución que le permita llegar con propiedad a la góndola. ¿Está bien? Así que si me permiten el reduccionismo, un poco eso es lo que está pasando. ¿Y te imaginás una campaña dura en cuanto a cruces? Seguramente ya lo estamos viviendo, pero el 2015 va a ser un año muy duro en cuanto a las campañas, en cuanto al trabajo de comunicación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visorás? Sí, yo creo que la gente quiere dar vuelta a la página igual de la confrontación, del grito y demás. Por lo tanto, los candidatos se van a cuidar de esos aspectos, van a buscar más serenidad, etc. Los perfiles de Scioli, de hecho, Massa, Macri, son perfiles no del grito, no de la discusión, no de la polémica altisonante, sino más bien de aquellos que buscan conciliar posturas de encuentro. El más combativo parece ser Massa, digamos, que muchas veces lo requiere para ponerse en el centro de la escena desde el llano, que es el problema de Massa, de cómo mantiene cierto atractivo desde una banca de diputados. Pero la verdad es que creo que sí, efectivamente, en el tramo final va a ser mucho más compleja de lo que algunos imaginan y mucho va a estar determinado por el contexto. Es decir, pensar la elección sin contextualizarla definitivamente es lo que Winston Churchill definía del politólogo por excelencia, es presagiar lo que va a pasar en los próximos seis meses para contar por qué no ocurrió lo que dijimos que iba a pasar. O sea, determinante va a ser el contexto. ¿La economía sube o baja? ¿El humor social está en alza o está en baja? ¿El empleo se sigue destruyendo, se empezó a recomponer y volvió a crearse en el sector privado? ¿El sector público tendrá los fondos suficientes para mantener la política asistencial que ha marcado un hito, digamos, en la construcción de poder del kirchnerismo con un millón ochocientos mil nuevos empleos públicos en los distintos estamentos del Estado en los últimos cuatro años o no? ¿El docente podrá mejorar sustancialmente sus ingresos o no? ¿El jubilado tendrá un ingreso importante o no? ¿La inflación estará en el 40 o estará en el 15? ¿Los créditos serán a cinco años a tasa fija? ¿Serán a tres años a tasa fija o no habrá créditos y todo será tasa variable? Y por lo tanto la incertidumbre nos ganará más que ciertos elementos centrales de certidumbres de mediano, ni siquiera digo largo plazo, de mediano plazo. Entonces todo eso hay que ponerlo porque eso... La gente vota con la imagen de los últimos 60 o 90 días. Si no es incomprensible los procesos políticos que se prolongaron más allá de los cuestionamientos explícitos. Menemismo 95, kirchnerismo 2011. Donde muchos decían ¿se dio vuelta? No. Entonces, yo ahí veo que hay mucha tela para cortar, mucha agua debajo del puente va a pasar y veremos hacia dónde va el gobierno en términos de ordenar la transición y si es que la quiere ordenar. O si es que en el desorden quiere sacar alguna ventaja. No está claro. No está claro. Esa discusión entre el gobierno contestatario, ideologizado, que va por la construcción épica de un relato y ese gobierno más pragmático, efectivamente mucho más circunscripto a los límites que la realidad le impone, en el intento por reencauzar la negociación y hacer cosas que depuren la transición y mejoren la performance de los primeros 100 días del próximo gobierno. Y Paulino, finalmente, yéndonos a lo estrictamente agropecuario, vos ves que del lado de la oposición hay un acercamiento hacia el campo, se está limando las asperezas ya casi históricas que hay desde el 2008 en adelante mucho más profundizadas con el gobierno nacional. Vos ves que la oposición ve en el campo una oportunidad votante importante. Yo creo que el campo ganó una batalla. Después de tanto andar y de tantos perjuicios que ha sufrido el sector después de aquella discusión por la 125 en el 2008. Que es que cualquier gobierno que tome la aposta, cualquier presidente que asuma el 10 de diciembre del año próximo, entre otras tantas cuestiones, lo primero que va a hacer es convocar a los dirigentes del campo. Porque eso va a marcar también un antes y un después. Scioli ya está en ese camino. Bueno, Scioli lo hace a nivel de las provincias, a nivel de la provincia de Buenos Aires, pero lo hacen los distintos exponentes de UNEN, lo hacen los distintos exponentes, lo hace Macri, lo hacen los distintos exponentes por fuera de la estructura del oficialismo, me refiero a Sergio Massa de la Sota en la provincia de Córdoba. Los mismos socialistas en Santa Fe con reuniones de los ministros de Alegra y Cultura. Absolutamente. Así que digamos, yo creo que eso no va a ser obstáculo. Ahora, no quiere decir que después el campo se lleve todas las respuestas. Ni que se lleve la respuesta que busca ni que quiere, ni las deseables. Ahí estarán los límites de esa frazada corta de los recursos los que van a determinar hasta dónde se va a poder cumplimentar lo que en campaña se diga y hasta dónde se va a poder avanzar. Pero ya claramente la demostración de un cambio de clima, de un cambio de contexto, de una reversión de políticas en algunos sectores y de una mayor predisposición a dar márgenes de competitividad o competitividad a sectores que no lo tienen, creo que va a cambiar efectivamente el escenario para un sector que además va a ser uno de los más dinámicos. Hoy está sosteniendo en parte que la economía no caiga más de lo que está cayendo y lo hace más bien pensando en el mediano plazo independientemente de las resoluciones del gobierno. Yo creo que si además el gobierno acompañase efectivamente se va a convertir en uno de los estandartes de cierto despegue que todo el mundo imagina, no lo veo tampoco tan sencillo para los próximos cinco o seis años. Paulino, bueno, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más la coyuntura política. Muy agradecido por... Pensé que había aportado a la confusión. No, no, al contrario. Gracias, Diego. Gracias, Paulino. Nosotros nos vemos en la siguiente entrevista de Agritotal TV.